Este es un avance de lo que tendremos esta noche en Más Noticias. El gobernador Miguel Ángel Llunes anuncia la rehabilitación de la torre pediátrica. México refleja panorama pesimista para nuevas inversiones. Analizan incremento el presupuesto del Poder Judicial y la Fiscalía del Estado. Entregan reconocimiento a estudiantes y asociaciones civiles. Todos los detalles a las 9 de la noche. ¡Gracias!